¡Hola, hola! Yo soy LeDigital y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar haciendo una idea de horario creativo, bonito y llamativo para que no se nos olviden ninguna de nuestras clases. Así que empecemos. Para que sea muchísimo más fácil vamos a utilizar Excel para hacer el horario. Lo primero que vamos a hacer es anotar en cada fila los días dependiendo de nuestras clases, en este caso de lunes a viernes. Y en las columnas vamos a anotar las horas de acuerdo con nuestras asignaturas, en este caso cada clase dura 50 minutos. Ahora, en este horario que estoy haciendo todos los días tiene a la misma hora el receso, entonces para no tener que estar anotando receso en cada celda, vamos a seleccionar las celdas y en la ficha de inicio nos aparece la opción combinar celdas. Lo siguiente que vamos a hacer es escoger una tipografía llamativa y aumentar el tamaño, para que no se vea igual cuando coloquemos las materias. Ya que tengamos esto, pasaremos. Después seleccionamos las horas y aquí podemos escoger otro color, hacer un tono más clarito o bien dejarlo igual que los días. Cuando ya tengamos la estructura, vamos a empezar a anotar las materias de acuerdo con nuestro horario. Si tenemos dos horas seguidas de la misma materia, vamos a seleccionar las celdas y damos clic en la opción combinar celdas y centrar para que solamente se haga un cuadrito. Vamos a seleccionar las celdas y damos clic en la opción combinar celdas y damos clic en la opción combinar celdas. Si tenemos rápidamente una asignatura, vamos a escoger un color para cada una de ellas. Esto nos ayudará para tener una mejor organización. Como podemos ver, se ve bastante clasificado, pero si queremos que resalte un poquito más, seleccionamos las celdas y colocamos borde. Por último, lo centramos para que todo quede en la misma posición y listo, solo falta decorar. Vamos a abrir un documento en PowerPoint y desde la ficha de diseño vamos a configurar la página para que sea tamaño carta. Vamos a insertar un cuadro de texto y le vamos a colocar mi horario. Este va a ir en la parte superior, escogemos una tipografía llamativa y aumentamos el tamaño de letra. Lo siguiente que vamos a hacer es regresar a Excel y copiar el horario que hicimos. Ahora, en PowerPoint damos clic derecho y nos aparece la opción opciones de pegado, escogemos imagen. Lo hacemos un poquito más grande y lo centramos. En el espacio que sobre vamos a insertar unos rectángulos de esta manera, donde vamos a colocar en cuadros de texto el nombre de nuestros profesores. De lado izquierdo colocamos la asignatura y del lado derecho el nombre del docente. Estoy utilizando tonos cafeses, entonces para que combine más el título voy a cambiar el color. Desde Pinterest vamos a estar buscando decoraciones como washi tape, papel rasgado, plantitas, circulitos, entre otros. Que nos ayudarán como decoraciones, pero de preferencia hay que elegir que vayan acorde con la gama de colores que estamos utilizando. En este caso yo quiero utilizar estos porque combinan muy bien. Es muy importante que cuando insertemos este tipo de decoraciones le quitemos el fondo para que se vea muchísimo mejor. Este que aparece como papel roto lo voy a colocar del lado superior izquierdo. Estos circulitos los voy a colocar en la parte inferior. Y para completar voy a estar insertando unas estrellitas de diferentes tamaños y colores en toda la hoja. Encontré esta otra decoración y siento que queda muy bien, así que la colocaré. Y así es como nos quedó. Pero siento que los colores que están en las asignaturas no quedan mucho. Entonces lo que voy a hacer es cambiar los colores. Y en lugar de escoger diferentes voy a poner distintos tonos de color café. Y ahora sí, ya se ve todo combinado. Y para poder terminar con este horario voy a colocar unas washi tape en color café. Y listo, vean qué bonito se ve. En un nuevo documento de PowerPoint vamos a configurar la página para que sea de forma vertical y en tamaño carta. Y lo que vamos a hacer es copiar el horario pero sin los nombres de los docentes. De manera que nos queden dos en la página. Y ahora sí, los vamos a imprimir. Ahora les explico por qué hay dos. Estos que hicimos pequeños los pego en mis libretas. Y el que hicimos tamaño carta es el que acostumbro a pegar siempre en mi mueble o pared. Para que sea más fácil y visible todos los días. Ahora, si ustedes también lo van a pegar, busquen un lugar donde se vea con facilidad y no se vea mal. Yo lo voy a estar pegando aquí en mi mueble. Ahora les voy a enseñar algo que yo siempre hacía en la escuela. Porque luego nos pasa de que nos piden recortes o cosas así. Y pues no tenemos dónde guardarlos, dónde ponerlos. O simplemente se nos perdieron a la mera hora. Entonces yo lo que hago todavía, porque hasta la fecha lo sigo haciendo. Es hacer un sobre y lo pego aquí. Ya sea aquí o en la parte de atrás de mi cuaderno. Y pego... Ay, disculpenme esa hoja. Y pego aquí un sobre. Para que ahí guarde todo lo relacionado con esa asignatura. Pero bueno, es un sobre... Les voy a poner así la cámara. Para que puedan ver. Es un sobre bien hecho. Entonces yo hago mi sobrecito. Y lo pego. Y por último lo que hago es pegar arriba del sobre mi horario. Entonces el sobre nos va a ayudar para guardar todo lo relacionado con la asignatura. Y el horario nos va a evitar sacar miles de libretas para ver qué clase sigue. También recuerda que puedes descargar mis plantillas desde la biografía de mi Instagram. Por si quieres evitar hacer todo esto. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y no olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!